Hoy arranca la semana de Pulmón de Acero, decimos la semana porque la hoja de ruta que queremos llevar año tras año es que la prueba ofrezca durante toda la semana contenido y actividades a los vecinos, vecinas y visitantes, sobre todo en una programación que va en encrechendo a medida que se va acercando el fin de semana. Este año empezamos ya un poco con este objetivo. En una semana en que Baracaldo y nuestros montes van a ser los protagonistas porque nos gusta el verde, nos gusta la naturaleza, nos gustan nuestros montes. En Baracaldo queremos vivir este territorio natural que, como sabéis, ocupa el 63% del suelo de nuestra ciudad. Un porcentaje muy importante que además queremos mostrar al mundo para dar a conocer nuestro patrimonio natural y las oportunidades que ofrece de cara al deporte activo. El Baracaldo Verde sorprende. El Baracaldo Verde genera expectación. El Baracaldo Verde engancha. Y eso es lo que lo sabemos gracias a la prueba ciclista Pulmón de Acero, que este año es una competición bajo el paraguas del sello UCI, la Unión Ciclista Internacional. Y ahí es donde quiero detenerme un momento. El próximo domingo, cuando la cuenta atrás llegue a cero y los ciclistas comiencen a pedalear por nuestros montes, estaremos viviendo por primera vez en Euskadi una prueba internacional de maratón de montaña. Por primera vez en Euskadi. Por primera vez en Baracaldo. Así que muy orgullosos y orgullosas de ello. El sello UCI ha extendido nuestra marca Baracaldo a países que hasta ahora no nos conocían. No solo hemos superado el número de 800 inscripciones, sino que se van a acercar a nuestra ciudad gracias a esta prueba ciclistas de Francia, de Portugal o deportistas de la talla de Sergio Mantecón, que ya lleva días sacando en redes Pulmón de Acero y Baracaldo. Baracaldo se ha convertido en un referente de la talla de la Unión Ciclista Internacional, algo que sin duda es un éxito compartido desde la organización de la carrera, desde las personas voluntarias que cada año lo apoyan y las propias instituciones que colaboramos en ella. Desde el Ayuntamiento hacemos una apuesta firme por difundir todo lo que nos ofrece nuestro patrimonio natural. Queremos exprimir el potencial que suponen nuestros montes. Es un momento, además, en el que el turismo activo está en alza y cada vez somos más las personas que queremos disfrutar del monte, no solo en bicicleta, sino también a través de la mancha, el montañismo o el rally. Pulmón de Acero, además, es un proyecto estratégico para nosotros. Prueba de ello es que forma parte de nuestro plan de mandato BETI-Baracaldo 2023-2027, donde recogemos los compromisos que tenemos con nuestros vecinos y vecinas para esta legislatura. Queremos que Baracaldo se convierta en un referente internacional para los amantes de la mountain bike, que nuestra ciudad sea un escaparate y un atractivo turístico para ese gran número de deportistas y visitantes que se van a acercar a nuestra ciudad para disfrutar de la montaña y también de todas las actividades que hemos diseñado en colaboración con los organizadores de Pulmón de Acero. Así es como queremos que se desarrolle Baracaldo Natura Basatiá, que hoy puedo adelantaros, que es un proyecto de desarrollo del turismo activo en nuestra ciudad, del que ya disponemos de siete rutas online para recorrer nuestros montes andando, corriendo o en bici. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, trabajo, ideas, proyectos que queremos seguir desarrollando con Pulmón de Acero como eje. Trabajo que sitúe a Baracaldo como el centro receptor del turismo activo en la comarca. El miércoles podemos profundizar más en esta idea, en la celebración del primer Baracaldo Green Forum que vamos a celebrar en el Vic Vizcaya Esquerraldea. Como os decía, estamos muy orgullosos de nuestra ciudad y de lo que se está consiguiendo en torno a nuestro territorio natural. Y somos conscientes de que esto no sería posible sin contar con el apoyo y la ayuda del colectivo Biker. Siempre lo digo, son un gran valor que tenemos en Baracaldo y sin todo ese cuerpo de personas voluntarias, Pulmón de Acero no sería posible. Una edición muy especial, que es la novena, pero por otro lado puede ser la primera dentro de lo que es el panorama internacional. Hoy comenzamos con la programación semanal de Pulmón de Acero. Esta mañana se ha montado en la Rico Plaza la exposición fotográfica a Baracaldo territorial natural, rural de Naturala, en el que a través de 20 diapositivas mostramos todo el territorio que rodea a Baracaldo subidos en la bicicleta. Imágenes que proceden de las anteriores ediciones y paisajes que viven cada año los participantes que nos visitan. Ayer cerramos las inscripciones. Como comentaba Maya, se han superado los 800 inscritos. 800 inscritos, que ya sí que es cierto que el sello UCI empieza a crear un nuevo abanico de colores en cuanto a las procedencias. Más del 30% de los inscritos proceden de fuera de Euskadi. Tenemos ya participación francesa, vienen 12 franceses, vienen portugueses, chilenos. Parece ser que la entrada en el calendario UCI sí que tracciona gente o intereses de países que igual hasta ahora no nos visitaban en ese número de representaciones. A nivel estatal tenemos corredores de todas las provincias. Madrid aumenta su participación en cuanto a visitantes. También ocupación hotelera ha aumentado, pernotaciones en caravana y autocaravana aumentan. Bueno, sí que todo esto lo cuento un poco como indicadores de que el deporte es una buena herramienta para mostrar Baracaldo y que el próximo 28 y 29 de septiembre los visitantes que vengan lo van a ver. En cuanto a la prueba, bueno, este año volveremos a tener tres modalidades. Tendremos la modalidad de competición, categoría UCI y C2. Como comentaba Maya también, pues nos sorprende gratamente la visita de corredores del nivel de un Sergio Mantecón o el equipo Climatiza Team, que es uno de los equipos más punteros ahora dentro del panorama nacional y que está haciendo muy buenos resultados a nivel internacional. Bueno, con ambos tenemos muy buena relación y están muy interesados y con mucha ilusión de apoyarnos para que este tipo de eventos se consoliden y cristalicen y cumplan ediciones. Con lo cual, bueno, tanto a ellos como al resto de competidores les esperamos con muchas ganas. No obstante, la modalidad cicloturista no quiero dejar en un segundo plano ni mucho menos. Nosotros nacimos como prueba cicloturista en 2014 y es una modalidad que vamos a seguir cuidando y mimando. En el segundo plano, representan en torno al 80% de los participantes y dentro de esta modalidad cicloturista habrá la modalidad Bike Marathon, que es el recorrido largo, el que van a disputar los corredores de competición y el recorrido Media Marathon, que es una alternativa más asequible, con la misma filosofía de prueba dura e intensa, pero con menos kilómetros para que la gente se pueda ir un poco metiendo en el mundo de pulmón de acero. 65 kilómetros tiene la prueba, no es una prueba de maratón de las más largas, hay pruebas más largas, pero con 2.175 metros de desnivel, eso es lo que da la dureza y la característica técnica de lo que va a ser el circuito, porque no solo es los kilómetros que avanzas, sino cómo los avanzas. Y bueno, pues los montes de Baracaldo son duros, hay mucho sendero, hay también pista, pero también una pista peleona no es una pista fácil porque tiene grandes desniveles, el piso, bueno, aquí hay mucha erosión y el piso de las zonas más fáciles tampoco está muy liso, y como os decía, mucho sendero también y de mucha calidad, hay zonas técnicamente, bueno, de alto nivel técnico, pero muy divertidas. Este año también novedades, la zona de meta amplía su programación para que el visitante o las familias o amigos de aquellos que están corriendo vengan y la espera sea lo más agradable y divertida posible. Vamos a tener actividades infantiles, vamos a tener exhibiciones de Ricky Rolac. Creemos que Pulgón de Acero tiene que ir más allá del plano deportivo y más todavía cuando estamos en un evento de carácter internacional en el que vamos a tener visitas de gente de otros países y qué mejor oportunidad para esta, para poder enseñar un poco nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones. El miércoles, Amaya ya ha avanzado, que vamos a tener el Baracaldo Green Forum, un evento en el BIC Esqueraldea en el que comenzaremos a las siete y media de la tarde. Hoy, el lunes, también se va a abrir la posibilidad de que la gente pueda asistir como público reservando una de las plazas, es un aforo limitado. En este Baracaldo Green Forum va a haber tres bloques principales de contenido. Un bloque va a ser el institucional, que llamamos que va a estar dirigido a la presentación del proyecto estratégico de la ciudad Baracaldo Natura Basatia. Conoceremos experiencias similares que ocurren en otras zonas, como el Pirineo Bajo, a través de la visita de Jorge Vaquero, de Eremua, que es una red de caminos que, de alguna manera, desde 2018 está haciendo un buen trabajo como un centro receptor de turismo activo. Tendremos una conexión en directo con Héctor de la Cajiga. Héctor de la Cajiga, para mí, es el responsable de una de las pruebas de mountain bike más importantes a nivel nacional y europeo, que es la Mediterranean Epic. Para nosotros, como Pueblo Acero, un espejo donde mirarnos y al cual nos gustaría algún día llegar, salvando las distancias, pero no nos ponemos tampoco límites. Llegaremos o nos acercaremos o haremos algo en esa línea. Es interesantísimo la ponencia de Héctor. No podrá venir físicamente por compromisos al día siguiente en Valencia, pero habrá una conexión en directo con él. Entrevistaremos a Julen Zubero, ganador de la anterior edición, participante de la Mediterranean Epic y otro, Titan Desert. Tendremos también a Manu, de nuevo, en el escenario, hablando un poco de todo su conocimiento sobre las pruebas UCI. Y luego, para mí, el tercer bloque, sin desmerecer a ninguno de los anteriores, uno de los más especiales, que es el estreno de los Pulmón de Acero Saríac. Estos premios nacen con este Baracaldo Green Forum y cada año van a estar destinados a diferentes motivos que internamente consideremos que queremos que sea así. Nacen, con lo cual tenemos clarísimo hacia dónde queremos que vayan y va a ser a reconocer todo el trabajo de todo ese tejido asociativo que iba pedaleando detrás de Bambalinas durante tantos años, nueve años ya, nueve ediciones. Y, bueno, ellos van a ser los protagonistas. Van a subir al escenario por una limitación física a un representante de cada entidad. Lo tendremos a todos los clubes de Baracaldo. Tendremos también a Protección Civil. Tendremos también a la Policía Municipal de Baracaldo, que son grandes aliados de la prueba y que, gracias a ellos, todos los años hacemos un trabajo genial en Piña. Tendremos también a Baracabay, que es la escuela de Baracaldo, que hace tanto por el ciclismo durante el año en nuestra ciudad y queremos reconocer su trabajo. Y tendremos también, por supuesto, a los protagonistas del homenaje de este año, la Junta Suna del Carte A y a Rol Echamendita Aldea, que serán parte también de este Baracaldo Green Forum. Dos asociaciones que cumplen 75 años en Baracaldo. Todo aquel que lleve una asociación o un club sabe que cumplir 75 años es un trabajo totalmente alabable, porque es muy duro, es muy desgastante. Los relevos generacionales que ahora son más complicados y para Pulmón de Acero, que somos muy sensibles a esto, pues creemos que este año nuestra edición va dedicada a estas dos asociaciones, que son a Rol Echamendita Aldea y la Junta Suna del Carte A. Y, como decía, dos asociaciones que, sin duda, van a ayudarnos a que esos visitantes conozcan nuestras tradiciones, conozcan nuestros valores y nuestras raíces. Con lo cual, creo que viene una edición muy bonita. En la Rol Echa nace el 15... Bueno, nace. Se reúnen el 15 de abril de 1949 15 amigos que suben al Monte Arraíz, porque era Semana Santa y entonces los coser de ocio no estaban abiertas, y bajando en Siete Campas dicen, oye, ¿por qué no hacemos un club? Y además se ponen a mirar y dicen, coño, en la Rol Echa hay Santa que da. Ya está. Y de ahí diseñaron el logotipo para hacer el escudo del club. Y ahora, en este momento, el club está en un momento bastante fuerte, fuerte con un grupo de gente que hace en montaña mucha y todas las semanas. Y ya te digo, ahora mismo están en el Tucán, en Marruecos. Agradecer a Pulmón de Acero, a Rubén, que tomemos parte en la Pulmón de Acero Nes, y luego el reconocimiento del miércoles que lo van a hacer a la Rol Echa y a la Guntasuna. Que esos agradecimientos son muy buenos porque yo... Hay mucha gente que dice que lo pasado, pasado, estado. Y los que hemos hecho nuestras cosas en las épocas difíciles, porque aparte de ahora que hay bajonazo de... Porque cada uno tiene coche y va por su cuenta y tal, también hemos tenido una época mala. Y el club se mantuvo al pie del cañón, un poco bien, mal, regular, pero se ha mantenido los 75 años. Continuaremos el viernes con la programación, estrenando el programa Baracaldo Bicicletas, una actividad formativa en la que queremos trabajar la seguridad y la responsabilidad cuando nos movemos por ciudad en bicicleta. Contaremos con 15 bicis de Vizca y Bici, una carpa didáctica, y en la tarde del viernes vamos a dar unos cursos sobre seguridad vial encima de la bicicleta. Con una parte teórica y una parte práctica, que recorreremos un circuito dentro de la ciudad, con una parada en el Museo de Mercedes Benza-Guinaga, patrocinadores de la prueba, también ya quienes hoy no han podido venir, pero estamos aquí también gracias a su colaboración desde el principio. Y bueno, haremos una visita guiada dentro del Museo de Coches Clásicos que tienen con el grupo, y luego volveremos al punto de salida, a la carpa didáctica, para comenzar con otro nuevo grupo. Tendremos también cursos de tecnificación para los participantes, que ha sido un éxito, por cierto, en el circuito de Cross Country de Gorostiza, que es otra joya que tenemos aquí en Baracaldo, de esa apuesta, que somos unos privilegiados con el Ayuntamiento Amaya, porque es de aquí, pero es verdad, los que andamos en bici, sabemos que la apuesta que hacéis por la bici, para los poderosos como nosotros, pues es un privilegio. Es un privilegio. Yo hablo mucho con Manu también, y es así, ¿no? Entonces, tenemos un circuito de Cross Country, municipio permanente, en el que formar y dar cursos de técnica de calidad es un lujo, y bueno, entonces vamos a dar cursos, tanto el viernes por la tarde, como el sábado por la mañana. Estos cursos de técnica se han copado. Hay lista de espera, con lo cual, bueno, el año que viene intentaremos trabajar más con esta demanda. En los cursos de educación vial, todavía quedan algunas plazas. Sábado, por un de aceroñés. Esto también es otra apuesta que hacemos, que este año la queremos un poco trabajar, de manera más humilde, en el sentido de, bueno, detectar, bueno, pues qué formato es el que mejor puede funcionar, pero sí que tenemos claro que es una marcha de senderismo por ahora de carácter familiar. Queremos también que las familias puedan disfrutar de Baracaldo y esto va a ocurrir el sábado, con salida desde el regato a las nueve y media, que tendrá como objetivo llegar a la antigua ferrería para retornar de nuevo al regato. Y bueno, gracias a la Grupo Apoco Minita Aldea, pues que son los anfitriones de esta nueva actividad, pues yo creo que la gente que venga va a conocer más partes de Baracaldo que todavía están un poco escondidas, ¿no? Y ya llegamos al domingo, llegamos al domingo con Baracaldo Pulmón de Acero, Carrera XTM, Categoría UCI y Cicloturismo. Pulmón de Acero para mí, bueno, cumple un sueño, que es el de tener en Vizcaya pruebas de referencia en todas las modalidades. Vizcaya, bueno, pues no vamos a hablar mucho de lo que es la tradición ciclista en Vizcaya. Tenemos muchísimas pruebas de competición de carretera y además muy importantes a nivel estatal. Aquí se han organizado, bueno, pues grandísimos eventos. El año pasado mismamente el Tour de Francia. Tenemos grandes pruebas de ciclocross, históricamente también. Tenemos también muchas pruebas de XCO, de mountain bike XCO, cross country olímpico. Bueno, pruebas también referentes como la Bilbao Bilbao a nivel cicloturismo, la Transvizcaya, la propia Pulmón de Acero en cicloturismo de montaña. Y, bueno, pues teníamos que tener algo en maratón. Vizcaya es un territorio también que exporta, entre comillas, muchos y muchas competidoras de maratón a nuestros alrededores. Y, como os digo, pues somos de Bilbao, ¿no? Aquí tenemos que tener de todo, de lo mejor. Y, al final, un maratón, uno, por lo menos, Vizcaya lo tiene que tener. Y Pulmón de Acero, pues cumple ese sueño de tener. No solo un maratón de referencia en la zona norte, sino que ahora, con la inclusión en el calendario UCI, pues ahora ya tenemos uno en la máxima categoría. ¡Gracias! ¡Gracias!